El hombre que inventó los ángulos, en su propio laberinto fatiga sus pasos. Horizonte, curva, dos puntos y el camino más corto, pero siempre dos puntos y una distancia. El hombre, quien descubrió los ángulos, en su propio barrio, le crece con la movida. El hombre, quien descubrió los ángulos, en su propio barrio, en su parte, la 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 la. El hombre que inventó los ángulos en su trato laberinto se cansa de sus pasos. Horizonte, curva, dos puntos y un menor camino, mas siempre dos puntos y un distante. El hombre que inventó los ángulos en su propio laberinto, él fatiga sus pasos. El horizonte, el viraje, dos puntos y un camino más corto, pero siempre dos puntos y una distancia. El hombre que inventó los ángulos en su trato laberinto en su trato laberinto en su trato laberinto, los ángulos en los ángulos en su trato laberinto en su trato laberinto en la tarjeta de las reglas. Esplanado por las reglas y falsos sonidos de los ángulos en su trato laberinto, y después se volví a las reglas y desechas de los ángulos en su trato, no solo. Gracias por ver el video. 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 Gracias.